Te carranco, como siempre, es un placer saludarte, querida Maite. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ale. Qué gusto saludarte. Qué guapa te ves el día de hoy, amiga. Gracias, Maite. Vamos a ver las condiciones del tiempo a tomar nota. Está ya mitad de semana. Y vamos a vigilar la imagen de satélite. Y es que les platico, todavía está muy presente este frente frío que ha seguido haciendo de la suya, sobre todo en los sectores del norte y noreste del país. 41 de la temporada. Sobre todo, la masa de aire polar que está impulsando a este fenómeno. Está generando rachas de viento superiores a los casi 100 kilómetros por hora debido al evento norte que está generando, principalmente en las costas del Golfo e Istmo de Tehuantepec. Tolvaneras posibles definitivamente en estos sectores. Vamos a ver lluvias, tormentas eléctricas. De forma muy importante, tomen en cuenta estas condiciones sectores del sureste. Oaxaca, Chiapas, parte de la península de Yucatán. En la parte del noreste son cielos mayormente despejados. Sin embargo, no se descarta por ahí alguna lluvia de forma ligera, ocasional, aislada. Pero tomen en cuenta estas condiciones, resto del país. Nos vamos con cielos realmente despejados, lo que permite que las máximas temperaturas sean con calorcito en gran parte del territorio. Tenemos estas rachas de viento importantes, litoral del Golfo de México y las temperaturas más calurosas. Definitivamente se siguen tornando en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, parte de la península de Yucatán. Aquí en la Ciudad de México, próximos tres días. Y el día de hoy, bueno, pues estamos hablando de una mejoría en las temperaturas máximas. Hoy 22 grados centígrados, mínimas 5 grados. Próximos tres días, a tomar nota, van en incremento las máximas temperaturas. Mañana 8 mínimas, máxima 24. Y hacia el fin de semana, un poquito más de calor, 25, 26 grados, si los realmente despejados. Vamos a vigilar otros puntos lindos del país, pues la Tapatía, Guadalajara, Jalisco, por allá, 28 grados la máxima. Próximos tres días, mínimas en los 8, 9 grados centígrados, máximas 27, 29 grados con el cielo totalmente despejado. Así es que por favor, a tomar en cuenta estas condiciones. Muchas vitaminas sale porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Así es.